Música Bienvenidos a este canal Vamos a estar reseñando esta plaquita Que es en la temática romántica Si el número de ítem y toda la información pertinente Va a estar en la pantalla y en la cajita de información Vamos a estar haciendo una manicura un tanto sencilla Para que vean la calidad de la placa Que como saben es muy pero muy buena Recuerden que tienen un 10% de descuento para aprovechar Y una posibilidad infinita de crear con placas como estas Aparte de la placa Les voy a estar mostrando los otros elementos que utilicen esta manicura Que son los colores de base Ese violeta metalizado de Vogue que se llama Místico Que es hermoso, tiene dos capas Ese color rosadito clarito que se llama Tickled Pink Si mal no recuerdo También tiene dos capas, es muy bonito En ese tengo el mismo metalizado Y una capa de un glitter de Born Pretty Que no lo entiendo aún Tengo que probarlo un poco más Porque la verdad no me estaría resultando La fórmula Así que le di una capita y no me gustó Y arriba de esa capita le puse ese glitter Iridescente que mucho no se notaba Pero le daba un efecto muy lindo Y para estampar vamos a estar utilizando obviamente un sello En este caso transparente Un raspador Y blanco y negro para levantar los diseños Así que comenzamos con la manicura Si quieren ver los invito a que se queden hasta el final Y que recuerden chequear la cajita de descripción Para ir al link a la placa Y la información pertinente como ya les dije Les dejo un beso a todas y cada una Y nos estaremos viendo en un próximo video Bye 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 bye